Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Fortnite, estamos con Pablo Y estamos con Kirsa, perdón Vale, os explico que va a quedar el juego, vale, es un hundir la flota pero de personas, vale, como veis hemos cogido una posición Vale, me toca, ah no, dice, espera, tu oponente está jugando El oponente digamos tiene que disparar a uno de estos nueve círculos, vale, como veis hay justo nueve círculos en nosotros Si ahora mismo ella, que en este caso estamos jugando de uno versus uno porque no puede jugar Pablo, vale, Pablo está aquí de fondo comentando la jugada Y Kirsa, cuando quieras, eh, y eso, ella ahora mismo Si no, te estoy dejando que explique Ah, vale, vale, y eso, ahora ella puede disparar a cualquiera, vale, y si ella ahora mismo creo que dispara a este, no sé si es este o es ese Si dispara a alguno de estos pues me caeré, vale, dispara a si quieres Hacemos uno cada uno, Kirsa, que yo te estoy viendo a ti Venga, sí Venga, vale Empieza a tu primero Venga, fuck ¿Todo? No, juegas Sí, sí, juegas, sí Vale, como acabáis de ver, justo, nada, hay nueve pues justo me pega en el que estoy yo La madre que lo parió Hemos estado ya a 0-1 porque no sabíamos ni que iba el juego, de verdad, no teníamos ni idea Ni suerte maravillosa Pensábamos que era un 3 en raya, así que con eso digo 2 Pero bueno, ahora va Pablo, aunque juega Kirsa, vale, pero realmente esto es de pensar, no tienes que jugar siquiera Sí, él me dice el círculo que le tengo que dar y ya está Pero la verdad es que está guapo, mira, como veis, tenemos unos pocos segundos para meternos en un... Ya, tenemos 30 segundos Nada, ponte, ponte donde tú quieras Ahora tengo yo donde tienes que ir para Aquí Vale Vale Vale, es... Me toca a mí primero, me toca a mí primero Ah, perdón A ver Uy Vale Vale Vale, a ver Eh... La misma que... Dices arriba, abajo, derecha, izquierda La misma que él, en la raya del medio, justo en el medio Vale Vale, como veis, él ha disparado al medio, ¿vale? Y por eso se ha quitado esto de aquí Por cierto, veis por aquí abajo que pone usa el código caramelo Y en la tienda de Fortnite, así que no espero menos, ¿vale? Mi gente Eh... A ver ahí Vale Vale Eh... Uy, qué nervio, eh Qué nervio De la... De la parte derecha, de la raya derecha Abajo del todo Abajo Vale No se tiene eso ¡Uh! ¡Tú! La verdad es que esto es pura suerte y... Y ya está, suerte Y también leer... Ahora, dale Leer el... ¡Uy! Si le digo... O sea, si dice ¡Uy! Es que le he dado cerca Por lo tanto, tiene que estar cerquita ahí del objetivo ¡Oh! Vale Hay que... Hay que pensar bastante bien Están cargando Venga, jugadores Carguen Ahora te estoy viendo, chiquelamelo ¿Ah, sí? Vale, venga, juega conmigo si quieres Le das tú ahora Vale Vale, vale Eh... Vale, vamos a coger... Aquí Por cierto, no se puede disparar, ¿vale? Por ejemplo, si es el turno de mi oponente Yo no puedo disparar, ¿vale? Como estáis viendo Vale Háblete y cruza dos dedos Porque si no, nos vamos al pozo ¡Ja, ja! ¡Uy! 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 Vale De la... De la... De la línea izquierda La del todo ¿Sí? La de arriba ¿Esta? Vale Esta Joder, tío No he tenido una colgada, ¿no? A ver, son nueve O sea, también es cierto Que la potra que ha tenido que irse En la primera ronda O sea... La de la primera, ¿sabes? Literal Va, va Menos mal Eso ha pasado lejos Vale Vale De la raya del medio Sí La de abajo Vale Creo que nada ¡Uf! Vale, 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 vale Me encanta Dale La del medio, tío Es que va a estar en el medio ¡Uf! ¡Madre mía! Vale, escuche Escuche ¡Va, tío! Venga, Pablo Medio derecha Medio derecha ¡Joder, tío! ¡Uf! Eh... Pablo Nos quedan cinco, ¿eh? ¡Uf! ¡Arriba! ¡Arriba derecha del todo! ¡No! ¡Sí! 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 ¿Ha visto cómo juega con su mente, verdad, Pablo? Para unos... Es que ha sido nada Un poquito... Era... ¡Buah, chaval! Te han petado dos al lado, chaval Y yo diciendo ¡Uf! Menos más que así lejos ¡Ya! ¡Madre mía que mata! ¡Ay, Dios mío! Esto es más que nada Esto es psicológico O sea, es como hundir la flota Baja menos igual Me ha jodido con eso, ¿eh? Sí lo sé Tengo que reconocer que me ha jodido con eso A ver, dale tú, dale tú Crémelo A ver Vale Estás conmigo otra vez, ¿no? Sí, sí Vale, tú en plan Tú juega por mí En plan Yo controlo el muñeco Yo soy el que se mienta Vale Vale ¿Empiezas tú o ella? Nosotros, nosotros Vale, si quieres Abajo o derecha del todo ¡Oh! ¿La han matado? No sé No, vale Eso significa que no Vale Medio arriba del todo ¡Ay! Vale Es que sé qué pasa Cuando disparo Como que el personaje Hace así como un halo de luz Y pienso que le hemos dado Cuando quieras, Páblete Vale Medio izquierdo del todo Ahora sí ¡Oh! ¡Bien! ¡Tú! ¡Qué máquinas somos! Vaya remontada, tú ¡Uf! ¡Tarará! Escucho, en verdad Esto de no saber Si te vas a matar o no Es en plan Tío, por favor, por favor Que caigas justo a mi lado Aquí estás viendo Pablo, a él o a mí A ver, no sé Ahora mismo me está cargando Vale Así No sé por qué me ha cambiado A ver tardí No sé No le he dado nada Porque vamos a ganar todas Pablo, eso es muy buena señal Perfecto Eh... ¡Uf! Dale Una más pa'lante Una más pa'lante ¡Ay! ¿Por qué te has quedado ahí? Carabelo ¡Ay, no has liado! ¡No, tío! Te lo he dicho Lo has liado, tío Lo has liado Estaba clarísimo ¿Por qué va al medio, tío? Que sepas que ha sido tu culpa, Pablo Sí, porque... ¿En serio? Claro, porque has dicho No vas pa'lante ¿Por qué has dicho No vas pa'lante? ¿Por qué te quedas ahí? Claro Hostia, es verdad, tío Por lo tanto, va a ser Unir una esquina o en el medio No iba a ser en un extremo ¡Qué retrasa que soy, mío! Maldito Pablo Recuerda en mí Que no me lo lleve A hundir en la flota En la vida real Ahora estoy subiendo a ti, Kircha Vale, vale ¿Cuánto me quieres? Hostia, me he puesto sin querer en este Bueno Vale Empieza tú, Kircha No, el otro El otro, vale A eso ha sido lejos Nada, tranquilo O sea, que es cerca Que es muy cantoso Qué difícil Que estoy colgado Pero sí, escúchame La otra puta la he dado Ay, Dios mío Soy tontísimo Soy tontísimo, hermano Soy tontísimo, tío Ya, ¿cómo te leo la jugada? Digo que es más cantoso, tío Yo no la leo con la otra, ¿sabes? Ya ves, qué cantoso, tío Cantosísimo, hermano Ay, menos tres vehículos, Pablo Tú cuando Pablo, no te permite decir nada más que el sitio, ¿eh? Ahora estoy contigo, caramelo Venga Vale, pues nada más que el sitio, ¿eh? Vale, vale No hagas comentarios De ningún tipo Vale, vale Venga, pablete, tú me dices Vale, le toca a él Le toca a ella, ¿no? Sí, sí, le toca a ella Vale, tú dirás, pablete Eh, izquierda, arriba Arriba, izquierda Vale Eh, medio derecha Medio izquierda ¿Has visto cómo no me tira, no? Tú estás la queen, ¿no? Tú estás la queen La verdad es que estás súper entretenido, ¿eh? Sí, sí Lo malo, una vez, es normal que sea de dos Porque tres no podrían jugar O sea, no Nada Pero está guay, tío Porque así, al menos En plan, tú juegas Aunque no sea jugando realmente Vale, a ver quién está viendo Pablo ahora O sea, realmente A ti, a ti A mí, vale Vale, creo que en el que hemos puesto La primera vez Es muy buena Vale, el ponente está tomando posición Vale, disparo ¿Empiezo tú, no? Sí Abajo derecha Vale Bacha Medio arriba Uf ¡Ay! ¡Vamos! ¡Alma, qué! La Kirsa se ha sacado una libretilla Para decir Vale, tira todo este Estaba todo callado, tú Madre mía En lo que le dije ayer Digo La traigo a los vídeos Para que no hable Estaba estudiando mis posibilidades Ya veo Tato concentrado En plan Concentrada en ver Que podía hacer Vale, si he tirado aquí una explosión Y por aquí no ha pasado aire Y significa que aquí está Vale, entonces justo aquí Vamos a hacer una última Es que también tengo que pensar Vale, estoy contigo En tu reacción cuando yo hago algo ¿Sabes? Ya Y por eso la primera te has ido tan lejos Vale, estoy contigo Sí, como has tirado una he dicho Uf Y ha sido Realmente sí que ha sido un uf De que está lejos O sea, de que está cerca Vale, vale Vale, empiezas tú, ¿no, Kircha? Sí, empieza ella Sí, ya empiezas a ver Cuando me la cuela Si cuando no Medio derecha Kircha Uf, qué cerca ha estado Uf, madre mía Uf Vale Arriba izquierda Sí ¡Aaah! Vale Es que estaba pensando Digo, si ha dicho eso Pueden ser muchas cosas Es que Claro, pero luego le dejas La randomización a Pablo Y Pablo es más random que nada Que no ha Literal que ni lo ha pensado Sí, sí No, no A eso me refiero ¿Qué voy a pensar yo? Así que Yo qué sé Yo con el Con el Sí, no, es la última Esta es la última Es la ronda 11 Con el Va, pues esta Voy a decir Con el Con el Madre mía Que cerca tan irónico Así lo que he hecho Se confundía a Kircha Y no tenía ni idea Donde estaba Literal, literal Pero como Pablo Es muy random Vale El que gane Ganó, ¿vale? Vaya ¿La ha matado? Hostia Que susto Pensaba que lo había matado Pensaba que sí Vaya Ahora se lo va a decir Vaya Yo no voy a hablar Tío Porque parece Uy Yo tiraría un medio Un medio arriba Que no Que no Tira otro Venga va Unísima Veremos con más Minijuegos Todos estos días Así que lo he dicho Un placer Un placer Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Bye Bye